Siempre es un gusto saludar a Trixia Valle y Cero Bulling, Trixia, muy buenos días. Hola, Pati, muy buenos días. Y bueno, pues ahora sí que muy contenta de estar esta mañana. La semana pasada presentamos el libro Bull y Abeja, Basta no me piques, que lo pueden encontrar en todas las librerías por 89 pesos. Ese es el precio de este libro que estamos viendo en pantalla. Tuvimos el gusto de presentarlo con la productora Laura Suárez, que es una gran periodista, y con Sergio Sepúlveda, pues ahora sí también un enorme conductor, productor también de varios programas. Y bueno, pues ahora sí que como nuestro invitado es Bull y Abeja, justamente para todo nuestro público les quisiera contar el cuento, para que ahora sí que entendamos lo que es el temperamento y el carácter de nuestros hijos, porque hay personalidad abeja, que somos los coléricos sanguíneos, que somos más activos, más extrovertidos, más de ese estilo. Y los flemáticos son las hormigas, que son los flemáticos y melancólicos, que son más serios, más dedicados, más ordenados, más obedientes, más seriecitos, más introvertidos. Y entonces en estas dos personalidades existen en las escuelas. Entonces, ¿qué pasa cuando de repente llega una abeja y están las hormigas? Y por ello, bueno, pues vamos a ver el cuento, que dice, Bull y Abeja es una abeja que revolotea y alborota a todas sus amigas cerca del panal. Les gusta zumbar y zumbar, picar y picar. Las hormigas amigas son sus vecinas y nunca, y viven justo abajo del panal. Y nunca ellas han conseguido picar. Aunque hormigas amigas están organizadas y unidas, sienten miedo al oírla zumbar. No me piques, no me piques, Bull y Abeja, porque ¿qué será de mí? Si una vez me picas, sé que no vas a parar. Por eso mejor me alejo, dejándote pasar. Mas un día la lechuza desde el árbol vecino dijo a las hormigas que el miedo no debían dejar controlar, pues cuando el miedo domina, deja al mal entrar. Por ello las abejas su zumbido debían controlar para evitar el miedo que hiciera a todas explotar. Así las hormigas amigas marcharon para manifestar. Basta, no me puedes maltratar. Las Bull y Abejas no bajaron más a molestar. Pues cuando hay valor, nadie puede sobrepasar. Y este es básicamente el cuento que nos narra cómo las hormigas y las abejas pueden convivir en un ambiente. De hecho yo vine disfrazada de abeja porque yo soy sanguínea, entonces soy más activa, quizás a veces mi personalidad impone. Y hay gente que se siente a lo mejor agredida por esa misma forma de ser. Sin embargo hay que entender que cada uno somos un universo único y tenemos personalidades únicas. Por ello si aprendemos a convivir las hormigas con las abejas, vamos a tener ambientes escolares donde todos nos podamos respetar. Y faltaron dos láminas del cuento que agregamos ya al final de la producción, que no salieron en estas láminas que dice, aunque Bull y Abeja y Hormiga jamás serán amigas, siempre entre ellas se pueden respetar. Y eso es lo más importante, que no vamos a poder ser amigos de todos, que nuestros niños tienen obviamente ciertas personas con las que son más afines y cada uno tenemos un carácter diferente, sin embargo todos nos podemos sonreír y respetar siempre. Y aunque tengamos un carácter más agresivo o más extrovertido, no por ello podemos empezar a pisar a los demás. Y esto es lo que yo después de analizar 10 años el fenómeno de bullying, lo resumo en este cuento de 24 páginas con una guía para padres que les cuenta todo esto que les estoy diciendo para que tú le puedas contar a tus hijos este cuento y decirles y explicarles por qué es importante que tú controles tu carácter. Así podemos cohabitar en feliz armonía. Estamos como siempre a sus órdenes en www.fundacionenmovimiento.org.mx y esperemos que pronto estén contándoles este cuento a sus hijos. Muchísimas gracias.